a los presidentes buenas tardes por la tarde recién comiditos vamos a buscar si vamos a buscar los gachos de judía estelar que hay cuatro nos dijeron que fuéramos primero al deporte de ver si puedo hacer algo algo de café estoy pensando debería ir al champiñón y hacer judías de las t 13 a ver jiji 38 de sobra jajua 15 y judías 13 vale es que aquí haciendo el minijuego es donde nos dan al champiñón raro si lo seguimos haciendo nos dan judías de las amarillas entonces vamos a hacerlo aunque sea un rato lo malo es que tengo que superar mi récord va a estar complicado pero bueno no todo no no los pero no 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 la bomba para que no para que lo que entre por abajo Ah, para luego cuando lo ponga hacia abajo, que entren. Si luego así... no, vale. Está probando botones. A ver si se puede hacer con la L y la R, no se puede. A ver, mi récord no lo supero, pero algo me darán, digo yo. 434, está bien, hombre. Eh, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Bueno, hacer esto unas cuantas veces tendremos para hacer los gafes esas, que hacen falta. Uy, nada, esto. Hay que hacer lo mejor para que no estén más judías. Porque lo estoy haciendo como el culo. No subo como debería, tío. Subo con retraso. Subo con retraso. Subo con retraso. Incuda. Si, me salió bastante peor que el otro la verdad cuánto me dan? 5 vale lo más importante es que entre la bomba porque si no entra la bomba se descoordina y ya hay ratos muertos como este que no entra nada y pasa el tiempo quería impulsar la bomba no entra la bomba pero está encajando de unas cuantas ahí mierda 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 la estoy cagando si yo no se como lo hice tan bien la ultima vez la verdad osea la primera vez pero la primera vez que lo hice cuando no me daban judías lo hice de puta madre ahora lo estoy haciendo como el culo lo estoy haciendo como el culo no 7 vale ehh tendremos 19 para hacer una sola de estas hacen falta 30 y para combinar con los otros 15 hasta que tengamos 45 podemos hacerlo igual igual lo corto esto no estoy seguro en plan para que no estés aquí media hora haciendo esto seguramente lo edito y lo corte así que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para lo otro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Seguro que este sabor le gusta entre los fantasmas. Gracias por ver el video. Gracias. Venga. Dos. Quiero... Porque aquí... Nos dejamos... No me da la gana... No me da la gana... No me da la gana... Tío... Por... No me da la gana... No me da la gana... No me da la gana... No... No... Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz Joder macho, de verdad Qué puntería, coño Tú, voy a guardar antes por si acaso, me estafa otra vez, porque claro Vamos a guardar aquí Bueno, no, no vamos a guardar aquí Lástima mis cojones, tú eres un estafador de mierda ¿Estás viendo esto, tío? ¿Estás viendo esto, estás viendo este engaño, tío? Bueno, mira, si me vas a estafar, no, tío Es que de verdad No Uy, qué hostia te daba yo, qué hostia te daba Que vaya puta estafa, tío No hay nada en ninguno Vete a la mierda Tiene estas cojones de ti Te vas a llevar la hostia a tu vida Va por culo Está bien Venga, 216 26, da igual, muere Hijo de puta Ay, Dios Ahora sí, vamos a la cosa esa Es que nos está entreteniendo un puto estafador de mierda Epa Venga 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 Es que no 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 Un Un No Lo Vamos, si que se destrozo golpeó la puerta a caer del cielo, no hay duda alguna, la puerta se rompió por su culpa, desde luego que desdrozo. Eh, escuchad, me sale todo, ¿no os parece que esto brille mucho? O sea, lo que sea deberíamos guardarlo en el almacén. Eh, quiero eso. Me lo vais a dar. Por las buenas o por las malas, más mala que sea por las, por las, eh, buenas, porque estoy, estoy cabreado, así que. No me tengo mucho los cojones. Esta es el almacén, dentro de esa celda, el carnel, el barco, y para conseguir el carnel, tengo un trabajo. O sea, ahora. No me lo voy a ir en un trabajo tan intelectual. Por eso no nos interesa emplear a la gente de los pueblos. Acabo de llamar a la gente de los pueblos cateta. O sea, madre de Dios. Anda, me venís muy bien, nos falta mano de obra. Ay, señor, señor. Voy a trabajar un poco, sí, no quiero, pero, pero hay que decir que sí. Onga, onga. Soy bendito, eres tú en Kikong, en huesos. Sí, sé cómo se juega esto. Hay que alinear. Perde. Ah, si usa el botón, el mismo botón para los dos. Bueno, da igual. Una. Vale, hay que hacer diez, creo. No, hay que hacer nueve. No, no, qué coño, diez. Con lo fácil que es, me estoy rayando un montón, tío. Coño, es que no se desplaza, tío. Mierda, quiero. Fuck. Ah, sí. Ah, ahí está. Bueno, nos quedan, nos quedan minuto y medio. No, no, no mueves nada de aquí. Quiero hacer... Eh... Así, luego así. Ya lo he descolocado, tío. Ah, no. Eh... Vale, eso. No sé ni si es lo que quería hacer, pero oye. Ha salido bien. Vale, no, ya está hecho, ¿no? En plan, ya barrita aquí, ya hemos ganado, creo. No estoy seguro. Ahora sí seguro lo pongo, no. Vale, que le estaba pillando el truco. Más o menos. Nada, nada, escúchate, he hechísimo, eh. Hechísimo, honga, honga. Vale, tenemos el carnet. Vamos, pa' abajo. Guarda, anda. Guarda. Tengo el carnet. Vaya, pero si te des carnet, eso sí es genial. Me guardaré y no os lo pediré más. A ver si es verdad. Ya lo tenemos en el almacén, pero a ver dónde lo podemos guardar ahora. Yo, yo, yo lo guardo. Yo lo guardo. Oh, que parece un pene. Parece un micropene. En plan, parece que tenga los testículos todos gordos y luego un minipene. Sí, testículo, testículo y minipene. No me jodáis, tío. No me jodáis. Oh, ¿qué? Esto es un truco de judía estelar. ¿Habéis venido hasta aquí en curso de esta cosa brillante? Aunque sí, aunque sí, aunque sí, así que lo queréis. La verdad es que no me importaría daroslo. Pero ya que me ha roto la puerta, no le voy a dar el batiz. Eso es. Sacad al grumete calavera de la pared de ahí. Y si lo conseguís, todavía estaré esta cosa brillante. Es lo único que os pido. Sí, así es. Al beber se te hinchan los huesos. ¿Bebís conmigo? Sí, sí. Un borracho gordo es que han clado en la pared. Este juego es magnífico. Hay que sacarle coma exactamente. Hola. ¿Por qué está este barco en un desierto? Bueno, bueno, veréis. En resumen, el barco se hundió hace mucho. Se hundió y pasó tanto tiempo que el mar se transformó en desierto. Y de esto hace tantísimo tiempo que nos hemos convertido en esqueletos. Yo voy a quedar directamente a la pared con un martillo o algo. No, no sé. Tipo, sí. Tipo, tipo, sí. No, no. Pasen, pasen. Mira, el cumbete calavera es el hombre más gordo del mundo. Le da demasiado refresco aquí y no consigue salir de la pared. Y se ha olvidado que el hombre dejó las bombas para volar paredes. ¿Cuál? Nena, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le de parar en el futuro? Encontrar una bomba. Por ahí se sale, por el chico, no sé. Este no estaba aquí antes. Vale, ve por dónde vas. Fire. La diarrea acumulada de tanto tiempo hay puesto. Hay mucha. Hay demasiada. ¿Qué? ¿Qué es que ocurre? Capitán, capitán. Mire, el mar. El mar de verdad. Ay, el chata da vuelta a flote. Bueno, le... Sí, le va a durar poco. Ah, tenemos una emergencia. Es que se va. Ah, es arena, vale. Es que no sé exactamente si era pis, si era diarrea acumulada del hombre este. Vale, era arena. Vale, era arena. Y la puta... Esta tiene vida propia, probablemente. Vale. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. No hay problema. Ey. Perfecto. Cuidado con los pulpos. que hay mucho pulpo hay mucho pulpo pone muchos peces pero bueno más pulpo vaya si era un pedo enorme si le quemo le hago daño normal vale sube niveles vamos como como si tal cosa ya se acostumbraba esto que más da total estrellas hay peces hay muchas cosas vale lo tengo se verá que con un salto bastaría o con una mano o lo que sea le he curado vida me he cago en la hostia entonces con la mano de fuego la estrellita amo le daño no le hago mucho daño simplemente le hago daño y ya está por qué mario y luigi o sea por qué mario llega y luigi no 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 por ahí interesante sala ok muy grande asur tuyo por aquí se puede subir de hecho por aquí es por donde hay que ir entonces en el siguiente camino que hay aquí ni siquiera hay algo así no nunca lo sabremos no puedo acelerarlo no puedo moverme y acelerarlo a la vez no puedo hacer las cosas a la vez no se puede bueno si, 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 si de intercambios es raro es raro pues estamos en zona de playa vamos a guardar, creo que ya da para un video bueno así que voy a dejarlo de aquí yada ay yada ay ps yada